Nos gustaría saber a dónde llega, qué abarca, de qué habla esta ley por la que ustedes tanto lucharon. Dos años que algunos dicen que es mucho, otros muy rápido lo que se logró. Bueno, y a través de las redes sociales uno puede compartir la alegría que ustedes, esperando ahí el momento finalmente es ley. Y bueno, ¿qué abarca? Sí, la verdad que creo que recién estamos por ahí tomando dimensión de las implicancias que va a tener esta ley en nuestra provincia. Podemos decir que hoy las mujeres del Chubut van a tener más herramientas como para poder protegerse frente a modalidades de violencia, que lo vamos a contar por ahí en detalle. Se han incorporado tipos de violencia que no estaban incorporadas en las legislaciones anteriores. De hecho, Chubut está posicionándose en un plano avanzado en relación al tema. Es pionera en algunas cuestiones la ley que se aprobó ayer. Y bueno, también en realidad un pantallazo mucho más amplio de lo que son los derechos porque también hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de la cuestión laboral, de la cuestión de igualdad de oportunidades, de acceso por ejemplo a los espacios políticos. Es una ley bastante trabajada y que tiene un impacto directo sobre las diferentes esferas donde las mujeres nos realizamos. Donde tenemos incidencia, ¿no? Leía también, sí, libertad reproductiva también. Exactamente. Es importante, está muy, hoy por hoy muy... Súper, la verdad que estamos muy contentas porque se ha logrado un trabajo que recibió aportes desde muchísimos lugares. Está bueno contar, fue un proyecto que se presentó, tomó estado parlamentario a través de una iniciativa de la Mesa Interpoderes, pero después también se han venido recibiendo aportes desde diferentes juzgados. Bueno, la Comisión de Género y Derechos Humanos de la Legislatura fue el espacio donde se trabajó, digamos, hacia lo que sería el proyecto final. Y la verdad que estamos muy contentas porque se ha logrado una ley que, como les decía, nos pone muy orgullosas porque se viene trabajando hace mucho tiempo y es una ley también que surge como resultado de las demandas, digamos, de las mujeres mismas. O sea, eso también hay que decirlo. Es algo que interactúa todo el tiempo, no es que se bajó, sino que se hizo en función de las demandas y, bueno, una de las cuestiones es la protección a la libertad reproductiva. Ese es un tema muy importante, hemos tenido un año entero de debate amplio. Nosotros en Chubut tenemos una ley de aborto no punible que vendría a reforzar, digamos, esa legislación y la verdad es que empodera y le da mucha autonomía a las mujeres y, bueno, eso es algo fundamental, entre otras muchas cosas más que se trabajó en la ley. ¿Qué oportunidades más o qué igualdad van a tener las mujeres con el resto? El proyecto, y que es ley, ahora busca la construcción de una sociedad más igualitaria, más igualitaria, más inclusiva, donde tengamos mayores... Tener las mismas oportunidades. Exactamente. Dejando de lado el sexo, o sea... El género, la identidad, el género. Y tener las mismas oportunidades como personas. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Redondo. Por ejemplo, la cuestión de las licencias. La licencia por paternidad, el tema del cuidado, muchas veces esto de no reconocer al cuidado como un derecho, hace que históricamente sea la mujer quien se haga cargo de ese cuidado no remunerado, y eso pone obstáculos, que son obstáculos que, bueno, nos parece que es natural. No, tiene que ver con esta desigualdad. Y otra cosa por ahí que es muy importante destacar de la ley es que, además de la comunidad LGTBIQ, como mencionaba Cecilia, también convertimos de sujeto de derechos a las mujeres rurales. Entonces, parece algo que es menor, pero en realidad en las legislaciones anteriores no estaban mencionadas y de esa manera se invisibiliza. Y pueblos originarios también. Entonces, por eso hablamos de una ley que es muy amplia y que en realidad, bueno, el espíritu fue... Nosotros contábamos con una ley de emergencia en violencia de género, teníamos nuestra ley propia de violencia familiar, se llamaba la 1512, que fue sancionada en 2009, es anterior a la ley nacional 26485 de protección integral, y la idea era retomar... Abarcar todas en una... Ayer se aprobó, ahora hay que esperar el Ejecutivo, nos falta el número.